Con una incertidumbre inédita para este momento de eliminatorias, teniendo en cuenta antecedentes, la Argentina llega a la penúltima fecha del campeonato sudamericano de formato que da cuatro pasaportes y un repechaje para Sudáfrica 2010, sabiendo que el futuro no está en sus manos. Enfrentará a Perú en el Estadio Monumental con la necesidad de una victoria, pero al mismo tiempo escuchando y prestandole especial atención a varios de los resultados de los otros partidos de esta décimo séptima fecha. Fundamentalmente le importará al equipo de Maradona, en donde jugará Imar desde el arranque para complementar a Messi, en donde Gonzalo Higuaín estará en el ataque para también tratar de darle algo más de poder ofensivo al equipo, en donde en la mitad de la cancha debutará Enzo Pérez por la derecha y volverá Di María por la izquierda, en donde Schiavi jugará como marcador central, Jonás Gutiérrez en una improvisada posición de lateral derecho y Emiliano Insúa por la izquierda, en ese equipo argentino y con estos apellidos, el conjunto nacional deberá ganar la Perú, pero sobre todas las cosas ver qué ocurre en otros escenarios, como el Atahualpa de Quito, en donde Ecuador va a recibir a Uruguay, con todas las combinaciones posibles en cuanto a las especulaciones, suponiendo qué es lo que más le conviene al conjunto argentino. Si Ecuador gana, y la Argentina también lo hace, el equipo nacional seguirá quinto, por debajo del seleccionado ecuatoriano, pero podrá viajar al centenario para jugar ante Uruguay en la última fecha con el equipo del maestro Tavares eliminado. Por otro lado, habrá que ver qué pasa entre Colombia y Chile, ya que un empate le permitirá al conjunto de Marcelo Bielsa cerrar una eliminatoria extraordinaria y al mismo tiempo poder jugar en la última fecha frente a Ecuador con la clasificación asegurada. Además, Venezuela, que sigue teniendo alguna chance, estará enfrentando a Paraguay. Y el domingo, en el partido que completa la jornada, Brasil, ya clasificado, va a enfrentar a Bolivia ya eliminado. Como se ve, la fecha tiene de todo, mucha expectación y el desenlace que se avecina. Todo, minuto a minuto, en cada uno de los partidos, como siempre, en canchayena.com.